Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno de Pailita Lento. Vamos a ver qué tal está. Pero perdón, ¿y este Pailita dueño de Apo? O sea, ¿qué está pasando con Pailita, ese outfit, o sea, la oficina? ¡Es que la voz! La música, todo grave, todo grave, todo grave para hacer el Pailita de la onda que está haciendo. ¡Ah, no, ya, ahora! El boss, el jefe, el profe... ¿Qué es? ¿Qué personajes? Está enseñando y todo. ¡Opa, opa, opa, ey! Esas cosas de la pizarrita, ¿qué o...? Porque son letras todo también. Sí, todo el mundo poniendo mucha atención. Estoy poniendo cosas. ¡Japá! Es que el sonidito... Es diferentón. Sí. En la onda del sonidito y todo eso, el estilito del video... Cosas... ¡Ah! 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 Y se hizo onsidяться wym pum y se cambió todo! Volvimos a la normalidad. É que ese ese es el Pailita que conocemos de los videos, de los parties, de todo, ahí, con esos outfits. Como fue al principio, de... Es como que todo eso Es ese bolsito ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que son como instrucciones Vamos a ir así Es diferente del Pailita O sea, este Pailita no se lo había escuchado O sea, esa formita de hacerlo así Para nada lo había escuchado en otra canción todavía Lento Te gusta cuando te lo dejo adentro Siempre originando un invento Los giles quieren ser como yo No, no, es que hasta el sonidito es otro Otra cosa O sea, el sonidito es otro level Cambiamos de las canciones de antes del Pailita A esto Cosas ¿Y ahora dónde se fue? Llegamos a la fiesta ya Suba ahí, todo abajo Oscuro, sí, verde Oscurito Va suavemente Este es el Pailita que conozco No, el del cuello de tortuga Es que eso del principio que fue Sigo sin entender ¿Qué personaje fue? Eso del cuello de tortuga Del boss Más loca de Encima mío Baby, montate, montate Más La baby sabe que sabe que Es bien lo que se hace La intimidad Suavelo Bájalo 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 Lento Suena hasta como dark Se podría decir Sí, bien oscura O sea, en la onda de cómo utiliza la voz Que lo va como platicando Diciendo nomás ahí Soltándolo y todo Opa, nos fuimos a la era dark Del Pailita ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ay, no me esperaba algo así Veníamos de otro tipo de cositas De hecho, yo me acuerdo De uno de los últimos videos Fue todo colorido Fue un pijamada Con ahí todo Exactamente, exactamente Nada que ver con esto Y acá todo dark Y acá todo dark Qué cosas Un poquito de todo Yo no sé qué traiga en su proyecto Pero Vamos a tocar diferentes cositas Igual no voy a superar El personaje del principio O sea, ¿qué fue? El jefe de Apple Necesitamos explicaciones de eso El jefe de Apple tal cual Ya está Bien Pues nada, eso fue todo por la reacción Debería, recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y ir a seguir en nuestras redes sociales Y ir a nuestras reacciones Y esperen más Nos vemos